Pese al asedio policial, la población nicaragüense mostró su apoyo a los familiares de presos políticos y encarcelados políticos. Así lo expresó Carlos Lacayo, de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüense, quien era uno de los encargados del centro de acopio ubicado en la Iglesia Santo Cristo de Las Colinas. Pues lo bueno es que la gente ha venido a apoyar, ha venido a dar su granito de arroz y ciertas cosas. La cuestión es que le invitamos a la población que no tenga miedo, que ya sabemos que tenemos asedio en cuatro o tres puntos de aquí. La gente igual puede acercarse a su donación, sus paquetes para nuestros hermanos que están presos todavía. Han respondido de manera positiva a la población nicaragüense pese al asedio que persiste en contra. Vemos que alrededor de la Iglesia está la policía. Sí, sí, la gente ha respondido bastante en eso, aunque sea de poquito en poquito se va llenando el saco. Y lo bueno es que la gente se está sumando, se está sumando, se está sumando. Y solo nosotros, lo que somos el pueblo, es el que nos puede estar ayudando a hacer y salir adelante. La Cayo además dijo que seguirán realizando actividades para ayudar a los familiares de presos políticos y encarcelados. Claro que eso, eso pues que en el grupo de reflexión pues estamos coordinando otro tipo de actividades pues para beneficiar también a las madres, a las madres y a las mujeres pues que todavía están, que tienen hijos pues todavía. Y pues estamos en esa consolidad entre todos hermanos de lucha, pues apoyarlos. Asimismo, demandó la liberación de los más de 130 manifestantes. Claro que sí, todavía seguimos en la demanda porque es injusto que por solo alzar una bandera, gritar, poner música, o sea, la policía llegue a asediarte y si es posible te llegue a secuestrar. O sea, estamos en un país simplemente a merced de la policía, no sabemos ni qué vamos a hacer. Noticias 12, Teresa Reyes.